El emportorio 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 me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como veis por las imágenes, comenzamos el día con un buen desayuno. Y bueno, pues la mayoría de los días mientras desayuno yo trato de reflexionar. Ya sabéis que por las mañanas tengo un momentito de lo que es meditación y la verdad es que, bueno, pues la reflexión de hoy trata sobre la labor invisible. Como ya sabéis, pues en mi canal yo trato de dar visibilidad a este tema que a menudo pasa desapercibido, pero que desempeña un papel crucial en nuestras vidas cotidianas que son las tareas del hogar. A menudo las tareas del hogar pasan desapercibidas porque son vistas como obligaciones rutinarias, pero ¿hemos considerado el valor intrínseco de esta tarea? Yo la verdad que soy consciente de que las opiniones sobre si las tareas del hogar son percibidas como una obligación pueden variar según las experiencias individuales y las perspectivas culturales. Pero bueno, vamos a disfrutar del desayuno y luego seguimos hablando. ¡Gracias! Bueno, pues nada, he salido esta mañana, tenía que hacer la compra, aquí está nevando, pero ya sabéis que aquí el mundo no se para. Entonces nada, para no hacerlo tan largo voy a empezar por la fruta. He comprado banana, he comprado estas peras que son, vamos, son riquísimas. He comprado uva, mirad la uva, qué buena venta tenía. He comprado mandarinas porque de las Nabel tengo y luego he comprado estas manzanas, las Krispy, que están, las Fanny Krispy, que están buenas. He comprado una bolsa de patatas amarillas que para las tortillas de patata y para hervirlas son las que más me gustan. He cogido también cebollas, tortilla verde natural y he cogido también congeladas, porque siempre me gusta tener congeladas. Pero si la voy a cocinar enseguida, pues me gusta más la fresa. He cogido brócoli, una col y luego estos de Aldi y estos de Costco. En Costco también he estado y en Costco me gusta comprar esta bolsota de verduras así mezcladas que son más asiáticas, que nos encantan, para hacer cualquier acompañamiento para cualquier comida, buenísimo. Luego he cogido también de Costco esta caja de tofu que lleva cuatro paquetes y luego he cogido, bueno pues son como unos rollitos, no sé si se ven, unos rollitos que van rellenos de verdura, pero el envoltorio digamos es de hojas de uva, de vid. Entonces, bueno, pues están hechos a mano, son de costo también. De congelados he comprado solamente un mix de lo que es de marisco para hacer sopa, para hacer alguna paella o lo que sea. Y luego he cogido fresco bacalao para ponerle pues eso, algún potaje o hacerlo simplemente empanado, que también está muy bueno. He cogido un bote de queso cottage, que a mí me gusta muchísimo. De lo que es panadería, bueno, ya sabéis que yo hago el pan, entonces he cogido solamente un paquete de bagels, un paquetito de tortillas de estas para hacer wraps. Y he cogido también tres baguettes, ya sabéis que yo las baguettes no las hago, las compro. He cogido también una vela para mi hija, que esta vela la verdad es que huele como a chicle de fresa, porque ahora en Aldi pues ya está todo puesto lo de San Valentín. Entonces le he cogido una velita que se le había terminado, a ella le gusta cuando estudia ponerse una velita y le he comprado esta, que por cierto le ha encantado. De Costco también he cogido este paquetorro de baking soda, que esto es bicarbonato de sodio, ya sabéis que yo lo utilizo para la limpieza. He cogido dos paquetes de café en grano orgánico de este de Perú que nos encanta. También he cogido un paquetito de stevia, tres botes de garbanzos, un bote de remolacha ya hervida a rodajas para las ensaladas, un bote de agave, dos botes de zumo de naranja y luego pues la crema que a mí me gusta para el café de almendras. He cogido una botellita de vino blanco para cocinar, una bolsita de frutos secos, de Costco también he cogido, mirad, este es el azúcar que yo compro de Costco que es orgánico y bueno pues imaginaros, es enorme. Y esta sal también es de Costco que es super barata. Luego le he cogido también a Dinky estos treats que son como premios y que le gustan mucho. He cogido también pastillas para lavavajillas de Costco y he cogido también de Costco, a ver si os lo puedo enseñar, este paquete que van doscientas bolsas de basura porque es donde más económicas están. Aún así este paquete de doscientas bolsas cuesta diecisiete dólares y dos cajas de leche de almendra que ya sabéis que yo la compro Embry. Ah bueno, también le he cogido a mi marido una caja porque en Costco venden de todo. Entonces los calzoncillos estos de Calvin Klein que a él le gustan tipo boxer así por media pierna, en Costco siempre los tienen super bien de precio y a él le gustan mucho porque son transpirables y bueno no son así como de licra, son muy cómodos. Total en Costco me he gastado ciento diez con diecisiete ya incluidas los impuestos. Y en Aldi han sido sesenta y siete con cero cinco y ya veis todo lo que he comprado. A ver, no llevo carne pero llevo el bacalao y llevo el marisco. Nosotros es que estamos intentando comer más verduras, frutas y pescado y eliminar un poco la carne. Esto es gasolina que he puesto también en Costco. O sea que esta compra, pues bueno, luego a lo mejor a mitad de semana sí que es verdad que me toca ir a comprar algo más de fruta o no sé, pues a lo mejor queso, jamón de York, jamón serrano porque sí que es verdad que el jamón serrano eso no lo vamos a dejar. Y por lo demás, pues como yo hago el pan, hago el yogur, de esas cosas siempre tengo en la nevera. Y bueno, y no he comprado más cosas porque el congelador también tengo muchas cosas y mucha verdura congelada. Pero bueno, esta es la compra más o menos, no voy a decir semanal porque por ejemplo pues las bolsas las he comprado porque las bolsas y la leche, el azúcar, esto me dura muchísimo porque ya sabéis que el formato es súper grande. En Costco todo es grande. Por ejemplo, esta bolsa de verduras pues a mí me dura muchísimo. Entonces no es una compra semanal. Es una compra, la verdura y la fruta sí, pero lo demás son pues faltas, faltas que se han ido acabando porque bueno, pues yo tengo una despensa de invierno pero se van acabando las cosas, con lo cual hay que ir reponiendo. Así que nada, ahora guardarlo todo que ahora sí que hay, faenita. Y esta ha sido la compra de hoy. Hoy como el día está, que ya sabéis que aquí no para de nevar y si no nieva hace muchísimo frío, pues se me ha antojado una sopa que la suelen hacer en unos restaurantes que hay por todo Estados Unidos. Es una cadena de restaurantes Panera Bread que suelen hacer esta sopa. Ellos la sirven dentro de un pan de hogaza en la que le hacen un agujerito en el medio y te la sirven ahí. Pero bueno, yo el pan no lo he hecho porque ya sabéis que estamos en plan detox, pero aunque no es muy detox esta sopa, está riquísima. Así que hoy se me ha antojado esto. Os voy a dejar la receta en la cajita de descripción. Yo he hecho la receta de Terno Mix, pero vamos, la de Panera Bread es exactamente igual. Así que espero que os guste y si la hacéis algún día, dejádmelo en los comentarios. La verdad es que a nosotros nos encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya después de comer, como siempre, me gusta recoger la cocina para luego tomarme el cafetito tranquilamente y descansar. Pero bueno, volviendo a la reflexión con la que he empezado el vídeo, como os decía, algunas personas pueden ver las tareas del hogar como obligaciones necesarias para mantener un hogar funcional. Mientras que otras, pues me incluyo en estas, podemos percibirlas como de manera más flexible o incluso disfrutarlas como parte integral de la rutina diaria. La percepción sobre las tareas del hogar a menudo está influenciada por factores personales, valores familiares y sociales. Así que me gustaría que me dejaseis en los comentarios si tenéis alguna perspectiva específica sobre este tema. Por lo tanto, como yo soy más de disfrutar de las tareas del hogar, ya lo sabéis, y pienso que la contribución al bienestar a través de las tareas del hogar puede manifestarse de diversas maneras y me gustaría compartirlas con todos vosotros. Y lo primero sería orden y tranquilidad. Mantener un hogar ordenado y limpio puede proporcionarnos un entorno más tranquilo y organizado. Un espacio ordenado puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo, reducir el estrés y promover la sensación de calma. Esto siempre, siempre os lo digo. El segundo punto sería el sentido del logro. Ya sabéis que completar las tareas del hogar, por pequeñas que sean, eso te brinda un sentido de logro. Este sentimiento puede aumentar tu autoestima y la satisfacción personal, contribuyendo así al bienestar emocional. El tercero yo lo llamaría espacios funcionales. La verdad que realizar tareas como organizar y limpiar contribuye a mantener los espacios funcionales. Un hogar funcional facilita la realización de actividades diarias, promoviendo así un estilo de vida pues más eficiente y más cómodo que es lo que realmente yo es lo que quiero para mi casa. El cuarto punto sería la conexión familiar. En muchos casos, compartir las responsabilidades del hogar fomenta la colaboración familiar. Trabajar juntos en tareas como cocinar o limpiar, fortalecer los lazos familiares y crear momentos de conexión. Y aquí me gustaría aclarar que, aunque mi familia no aparece directamente en los vídeos, juegan un papel crucial en las tareas del hogar y en la creación de un ambiente propicio para el contenido que comparto con todos vosotros. Así que desde aquí también quiero agradecerles a mi familia todo su apoyo y ser, bueno, ser parte integral de este viaje que es YouTube, incluso si no están directamente en la pantalla. El quinto punto sería tiempo de calidad. Al mantener un hogar en orden se liberan recursos de tiempo y de energía que pueden dedicarse a otras actividades pues más placenteras. Esto puede incluir pasar tiempo con la familia, disfrutar de pasatiempos o simplemente relajarme como es ahora mi caso. Y bueno, pues después de haberme tomado el cafetito y llevo muchísimo pero que muchísimo tiempo procrastinando en hacer esta tarea que es, bueno, pues pintar esta habitación que desde que estamos viviendo aquí hace dos años, pues la verdad es que lo hemos ido dejando, dejando, dejando. También me alegro en parte porque ahora tengo más claras las ideas del estilo que quería darle a esta habitación, porque esta es la habitación de invitados, pero que en invierno se convierte en mi zona donde vamos, donde surge la magia que digo yo, porque aquí es donde edito los vídeos de YouTube y donde realizo mi trabajo diario. Ya sabéis que abajo en el sótano tengo otra oficina, pero en invierno me resulta pues un poco frío porque no tengo ventana y aquí me siento mucho más cómoda. Así que por fin ha llegado el día de decorar esta habitación. Y otro punto sería la procrastinación en el hogar. La verdad es que esto puede afectar a las tareas del hogar y por ende al ambiente general en casa. La procrastinación puede ser un gran desafío, pero bueno, llega un momento en el que tienes que poner fin a todo y decir bueno pues tengo que tengo esta tarea y aunque sea abrumadora pues tengo que ver la manera de cómo hacerlo. Entonces yo después de darle muchas muchas vueltas he dicho hasta aquí ha llegado esto lo tengo que hacer y como está nevando y no podemos ir a ningún sitio pues hoy es el día perfecto. Y la verdad que esto pues bueno refuerza muchísimo la sensación de logro y me motiva a seguir haciendo cosas. También deciros que las tareas del hogar no solo son físicas, sino que también tienen un impacto emocional. Eso ya lo sabéis. Entonces tenemos que explorar cómo un hogar ordenado puede contribuir a un ambiente más tranquilo y armonioso. Y es súper importante hablar en casa sobre la importancia de reconocer y agradecer el trabajo que se realiza en el hogar, ya que esto puede fortalecer las relaciones familiares. Y bueno pues como no quiero abrumaros tanto con este tema, vamos a dar un respiro y os voy a comentar sobre esta habitación. Bueno pues como veis no tengo nada en contra de la Semana Santa. Lo que pasa que yo al color morado le llamo morado Semana Santa. Entonces como veis esta habitación estaba pintada de morado Semana Santa. Los dueños anteriores de la casa esto lo tenían como un vestidor. Entonces estaba todo lleno de estanterías que nosotros en el momento que compramos la casa pues lo quitamos. Yo lavé las paredes pero no pinté esta habitación así como la de mis hijas y la mía. Así que la pinté, esta no la pinté porque realmente no sabía cómo quería orientar esta habitación. Entonces nada, ahora ha llegado el momento. Voy a empezar por pintar el techo porque todos los techos estaban para pintar y solamente queda por terminar esta habitación y el pasillo. que el pasillo también tengo pensado hacerlo pronto. Ya sabéis que yo tengo un estilo clásico contemporáneo con lo cual pues esta habitación voy a hacer lo mismo. Voy a ahora le estoy dando una imprimación porque para poder quitar este morado hay primero que darle una imprimación. Y lo que voy a hacer es poner una moldura y voy a pintar la parte de abajo en blanco porque lo voy a pintar todo en blanco y arriba voy a poner papel. Para que sea pues eso, un poco más con el estilo que le estoy dando a la casa. La verdad que el tema de las molduras no es nada difícil. A lo mejor os puede parecer todo un mundo, pero la verdad es que no es nada difícil. Incluso si tenéis las paredes de ladrillo hay cinta de doble cara que podéis pegarlo perfectamente y vamos, os va a quedar fenomenal. Yo en mi caso estoy usando la clavadora porque no estoy pegándola. Estoy simplemente poniéndole los clavitos, luego se pinta, se masilla y ya está. Y una vez he terminado de hacer las paredes de ladrillo. Para hacer todo eso pues ya voy a pintar la parte de abajo porque estoy esperando que me llegue el papel pero por las inclemencias del tiempo no acaba de llegar. También he comprado una lámpara nueva que eso tiene que venir el señor Tucker a ponerla. Porque bueno, yo me puedo atrever pero prefiero que lo haga él. Y como veis, pues así es como ha quedado la habitación. Ya he puesto otra vez todas las llaves de la luz, de los enchufes. Voy a retirar todo esto y lo voy a poner todo en el sitio. Porque ya solo me quedaría poner la lámpara y el papel cuando llegue claro. Música Al día siguiente me cogió la noche y la verdad es que bueno, como tampoco tenía el papel ni la lámpara, tampoco podía ya seguir haciendo más cosas en esa habitación. Así que esto ya es al día siguiente. Voy a darme un buen desayuno porque hoy me apetecían, pues eso, unos huevos revueltos. Con eso que le voy a poner se llama Everything Bagels, que es sésamo de diferentes maneras. Está buenísimo. Y en la tostada pues me voy a poner aguacate y el huevo revuelto y eso sí, mi café con leche que no falte. Suscríbete a nuestro canal. Caliéndolos con el cubano. Cabeando lo que se calí Wirtschaft, ¡Hala esta bien! Cuidado como el cubano. Sola幅 conlocap, ¡Nos Izоту! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a hacer nada, voy a hacer lo que toca. Ya he hecho la cama, ya he hecho el ejercicio, he desayunado, mi meditación, ahora estoy con el lavavajillas, pondré una lavadora y luego ya me pondré a hacer lo extra. A veces lo extra también puede ser descansar, ojo, que no quiere decir que una esté todo el día con el trapito en la mano. Música Y como veis, pues para esta habitación, gracias a la compañía Gira Home que está promocionando este vídeo, así que muchas gracias por promocionar este vídeo. Pues quiero mostraros estos muebles que tienen un diseño súper moderno. Son dos muebles que los he elegido para tener almacenamiento en esta habitación, tanto papeleo porque va a ser oficina, como para los invitados, ya que va a ser también habitación de invitados, en las que puedo almacenar pues toallas, en fin, sábanas, cualquier cosa que necesiten los invitados. Entonces deciros que estos muebles están hechos a mano, están hechos de ratán natural y la verdad es que pues le da un ambiente fresco y bohemio. Son de líneas limpias, tonos naturales que añaden muchísimo atractivo y bueno, pues también tienen un estilo así como minimalista y bueno, lo que destaca muchísimo es la beta de la madera con las que están hechos. La verdad es que estos muebles son amplios, yo he cogido dos y vienen incorporados con unos estantes fijos. La verdad es que están súper bien, yo los veo muy muy consistentes, están construidos, bueno, pues de materiales de alta calidad, el ratán, como os he dicho antes, es natural y la parte inferior está asegurada con barras horizontales de metal para garantizar una estabilidad. Entonces la verdad es que, bueno, pues estos muebles son muy muy versátiles porque sirven tanto como almacenamiento para cualquier habitación. Lo podéis utilizar tanto en una habitación como en una cocina o junto con dos, como es mi caso, como tipo buffet para guardar la vajilla, en fin, una sala de estar. En un pasillo también podría funcionar muy bien. Y luego lo que más me ha gustado es el fácil montaje, porque la verdad es que se monta en un momento, esto viene con todo y con todas las indicaciones específicas, o sea, que no tiene pérdida ninguna. Yo, bueno, pues quiero que veáis que tenía estos tiradores, los he cambiado, ellos los traen en negro y yo los he puesto en dorado porque no sé todavía los que le voy a poner. Entonces, bueno, pues también me gustaría que me dieseis vuestra opinión, cuáles os gustan más, así los que yo le he puesto dorados o los negros. También deciros que, bueno, pues me han dejado un código de descuento para todos vosotros, que os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción porque podéis tener un 20% de descuento en todos los productos que ellos tienen en la web. Así que os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo. ¿Ves que cuesta mucho de quitar? Bueno, pues lo mejor es coges aceites esenciales y haces uno, dos y tres. Entonces, haces así. ¿Ves? ¿Listo que listo? ¿Has visto? ¿Ves? 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 Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. En conclusión a mi reflexión de hoy, solo deciros que las tareas del hogar son mucho más que simples quehaceres diarios, que tienen un impacto significativo en nuestras vidas y en la dinámica familiar. Al reconocer y valorar estas actividades, no solo creamos hogares más felices, sino que también contribuimos a construir relaciones más sólidas y equitativas. Así que no dudéis en dejarme en los comentarios cómo manejáis vosotros las tareas del hogar en vuestra vida diaria y también comentaros que como no me ha llegado el papel ni la lámpara todavía, pues la semana que viene ya os enseñaré el resultado de esta habitación de invitados, oficina de invierno, en fin, como lo queráis llamar. Así que nada, corazones, solo deciros que, bueno, pues espero que el vídeo de hoy os haya ayudado, os haya entretenido, en fin, o por lo menos que hayáis pasado un momento agradable. Y nada, corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón, que estoy súper agradecida con todos los comentarios tan bonitos que me dejáis, que esto no sería posible si no estuvieseis ahí y nada, solamente me queda deciros que os quiero un montón y que nos vemos, como siempre os digo, en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.